El Corrido de Gerardo González 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 Sus enemigos de la policía La punta de balas Lo hicieron pedazos Lo pudo salvarse Pedía en el cuerpo Catorce balazos El Corrido de Gerardo González El Corrido de Gerardo González El Corrido de Gerardo González Adelé, compadre, avanzamos Con otro corridazo de los grandes, grandes corridos Se llama, se llama Diez años de cárcel Darle a mis hijos lo que yo no tuve Sin ver consecuencias A tráfico en un tren Cansado de darles Tan solo miserias Con mi cero sueldo Que siempre gané Los tiempos pasaron La plata llegaba El pan en la mesa Por siempre sobró Dinero en la bolsa El coche a la puerta Mi esposa elegante Y sin cocillor Pero hay la de malas La ley no perdona Maldito compadre Que me denunció No pudo a lo macho Aguantar el castigo Y como un cobarde A mi nombre El reo Diez años de cárcel De pena me vino Por buena conducta Paraba con seis Al ir a mi casa Mi esposa no estaba Se habían marchado Mis hijos también A que licenciado A quien di mi caso Ahora comprendo Por qué lo perdió Se llevo mi plata Se llevo a mi esposa Ese es peor castigo Que estar en prisión Aquí estoy de nuevo Por doble heredito Mate a los infieles Porque era de ley No hay hombre Que aguante Traiciones como estas Aunque tras la recta Se encuentre otra vez Por el día Qué bárbaros Por ahí quedó Tremendo corrida Ahí para la gente Que le gustan los corridos